... ... ... 24 participantes toman la salida y se emplean a fondo en el tercer campeonato de Cataluña de ciclopedestrismo dura prueba que exige gran entrenamiento y agilidad a los corredores pues como ustedes verán, lo importante no es sólo pedalear sino también subir y bajar con la máquina a cuestas. El corredor desciende hacia el campo de las cortes como si fuera a jugar de portero en un partido de fútbol y temiera llegar tarde a su puesto pero hay otros que le van en zaga que pasan las vallas como si tal cose queda triunfador de la prueba el corredor Joaquín Olmos que ya fue primer campeón regional de esta especialidad ... ... ... ... ... ... ...